Idala Podcasto Número de Ketri Detsembro, doamileok Bombenomiki, alidala Podcasto Número de Ketri Me deciras que ovna de viestandes pone en sacolda mazantempe barma comenzonta vintro E purcara llegar viajo mal a barmezo e via curiosimeso Nad portas a vi la secuanta curiosagir la tanta sexuala temi Porque me sabas que la sexo, el amor o esas grava parto dinia vivo Dan copro vi ascoltado La temi cuinue tractos esos Que carcerani trovas maniero por sexo agar en carcero La cis cien sala reala y prila sexo La transmondesco digispaniana sexólogo Anabel Ochoa Erotica poema Cuestiono di pelo Que carcerani trovas maniero por sexo agar en carcero Plumfil, indiana Y el apacinta monato, tribiri y trimulieri en carcero del sudo de indiana, usa Acucesis pro que li trovis la maniero por sexo agar e por amusar su dun que li penitensas Dop la greti La carcerani trovis la maniero de esplenar la metalplaqui del plafono del carcero En la comteo green e traidar interlacellul bloqui al minime de que du folle dum lamonati septembro ed octobro Según yutiziala documenti La firi La firi Qui évis cuara deque cuarra, tria deque oc e deque sep yari irrespective En la mulieri Qui évis doa deque sep, doa deque sis e doa deque un yari irrespective Climis tra la plafono de posla noctumeso por sexo agar e drinkar nele gala alcoholo gen facita All cuatro veces dalgardisti del carcero en la bloco de masculas celuli, mencionesis en judicial e informo. Carcerano cuana esis acusita relata el acaso, dices que la mulieri pasis la tempo ludis luducarti, o sexuagis con plura carceranuli en ilia celul bloco. La carcerani trovis blinda punto nevi debla por la securcameri, uve la carcerani desprendis la metalplaqui del plafono, elifasis acceso entre la celul bloqui, dices uxero terripirs. Liuzis dren tuvo cual le utensilio por destensar la escruvini, en la metalplaqui la cesis sorgose en la loco por nea bertar pri la desprendo al gardisti, dices pirs, ni ne povis vidarto, dices le uxero. La plaqui ya reparecis correcte e pirs dices que nun il strechas fundi por flufortigar la securezo del penitencerio, constructita y el hallaro mil en onacen en onadeque cuar, y ecuara de quilometri a sudeste Bloomington. Pirs califiquis laggi del carcerani quale embarazosa ferro por il e sua personalo. Se tua carcero javas falio, la carcerani quintu javas interne montros olatu, li trovo sol. Ni mustas trovar pluvona maniero por posedar pluvona sistemo di securezo, dices il. La estatal avocati acusis la cesge carcerani quivarta judicio pro diversa crimini. Quinde li duras en la carcero del Comteo Green, dunque un de li transferesis al carcero Monroe, en Bloomington. Pirs dices que la encuesta y duras e que plus a carcerani actuala odantea, pobo cesar a gusota pro l'embarazosa evento. La cis ciencala realagi prilasexo. Que el cafoye estes facila sabarla verallo prilasexo, pro que candela personi parolas priol, customale li mentias. Fortunose la ciencisti labora sen repose por revelar la vereso prilasexuala relati e verificar la miti conocita prilatemo. De alayo numero sis. La personi semblas plus atractiva pos drincar alcojolo. La vit punto per l'alcojolo es vera fenomeno. Si insisti incuestis o cadequecuar l'ernante britanniana acui non donis drincaggi, quel cadelli sen alcojolo ed en plura gazi un vodka. L'universitani partoprenis en experimento di laboratorio, uveli calificis la velezo di plura personi, sibe viri, sibe mulieri, vidante il dia fotografori. L'incuestanti descubris que la l'ernante qui drinquis alcojolo vidis plus atractiva al personi, en la fotografori camtiqui ne drinquis alcojolo. Emem, la heterosexuali, trovis velezo en la personi dirzama genro. Realayo numero quin. La querlini fulescas pro l'automobili. Compaño priasecurado britanniana, efectiguis estudio uveondescobris que la mulieri aumentas li alibido avalabido di esportiva luxosa automobili. En la incuesto partoprenis, guaradec, gepersoni, acuinolmesuris, lanivelo di testosterono en la salivo. Candeli, audis, lazoni, di begili, dilmarchi, maserati, lamborghini e ferrari. L'incuestanti descubris que una partoprenanti registris augmentin li alibeli di testosterono maol si esis plus grande en la caso di mulieri. Realayo numero cuar. La sexo dormiga es la viri. Según la experti, orgasmo changas la quemio del corpo del viri. La quemiala changi e la fisicala activeso, quan relato sexual la implicas, ti venas tranquili ganto por la viri. Realayo numero tri. La mulieri preferes la viri cuisabas danzar. Anglana encuestisto estudis la reacti dil mulieri avan la viri cuidanzas e la viri cuine agislo. Edil descubris que elli senta su plua tractita pro la viri cuisabas danzar bone. La estudio realigesis d'anglana doctoro Peter Lovat. Realayo numero du. La cuisino esas bonaparo e la fili esos normala. Australiana encuesto efectigis verificado prietrea de llara relati intercusi dilunesma grado. L'incuestisto descubris que estré comuna que existas a tractado interfrata cuci edanque descubris que la fili necuinazcas de sarre lati, nesas necese min sana cam la fili nasquinta de pari formatcita da personi di diferenta familii. Realayo numero un. La bona humoro a tractas la mulieri. Sen importar la fisical aspecto, la mulieri sentas a tracteso pro la viri cuirridigas eli. Diverse cam ta viri cu expresas serios eso. Ta traito relatas direte la intelectuala capablesso dilviri. On demonstris que la viri qui possedis pluvona humoro esti qui possedas intelectuala coeficiente maxim alta. En el estudio partoprenis duatzen mulieri qui categorisis de que quim viri cu indiferanta atletala ed intelectuala nivelli. La maxim alte calificiti es isti qui manifestis pluvona intelegenteso e creibeso. Iela dekenonesma di novembro duamileok, trasfondeski sexuologo, psicoanalisisto, escriptisto, eparolisto, anabelo choa, personego famosa en radio y televisión no mexiciana pro la informativa capsuli relate la temi sexuala. El nazquis en la urbo bilbao hispania y el hallaro mil en onasent equina de quequín. El lerni sexuologio en la universitato di Beijing en Sri Lanka. El pasis la lasta duagec diari en la lando mexiquia. Ubel di venis treconocita figuro en la mascomuniquili. Pro respondar a una cuestión y prilasexual a problemi edubiti quinhavis su ascoltantaro. Es o popularezo de besis pro la sincera e direta estilo por respondar la diversa cuestión y facita a del. Sama maniere, el escriptis que el calibri pilasama temo sexuala e prierotica poesio. El lastatempe, el parto prednis en teatro en el teatrallo, la monologui dil baguino. Y el anocto dil dekenonesma di novembro, el mortis pro cerebrala falio en hospitalo di Mexico. Chefurbo di Mexiquia, el javis esbozo edufiliini, reposes pasose anabelo choa. Bilbao, milenonacent equinadequequín, Mexico, duamil e hoc. Cuestiono di pelo, da jernan darío bler. So cuan mabertas tu muliero es gravallo, mem tu ne povas audar me aminatzo. Ne ocupes itere me achambro, porque me ne respondas prime agui. Certe me prenos tu per me abracchi. Me cargos tu, me levos tu, en me alito me poslos tu. Me desprenos tu, tu avesto, me cuchescos dietolatero. E me descubros tu, me tracuros tu, me tuchos tu, me conozos tu. La figuro di tua corpon memore me lernos. E de tua pedi til tua capo, me quisos tu. Senduvite me lectos a tutza poemo. E me cantos tu la canzone, escribita nome tu. Pose me facsos me aborti, e me simple amoros tu. Me carezos tu, me penetros tu. Me barzos adentu. Me barzos que tu dormescos, e proximetun me sentos. E candelas unos sulevescos, me ditsos a tu bombenu. E me promisos a tu, ne donar a tu, itere nultempe sa aberto. Menomesas, José Cocío. Danco Proviatenso, Etilvalde.